Por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial. Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La sartén por el mango, la sartén por el mango. Hola a todos y bienvenidos. Me encanta que estén ahí listos, ya conectados con la sartén por el mango para empezar a cocinar, a aprender, a conocer las técnicas que utilizan los profesionales y obviamente ampliar cada vez más estos conocimientos de la pasión que tenemos por cocinar. Hoy estoy muy contenta, va a ser un programa diferente. Primero un programa, yo digo, con uno de los mejores chefs que tenemos aquí en la ciudad de Medellín, quien ha sido incluso reconocido a nivel internacional, que es el chef Sebastián Ramírez. Gracias, chef, por aceptar esta invitación. Un placer estar con ustedes. No, para mí es un gusto de verdad, todo un honor. Pero además vamos a aprender algo de nutrición, porque es que cada vez tenemos que tomar, digamos, conciencia que somos lo que comemos definitivamente y que es importante conocer las propiedades de los alimentos que estamos consumiendo, saber cómo combinarlos para lograr no solo los mejores sabores, sino también los mejores resultados para nuestra salud. Así que estamos en compañía de Andrés Zapata, que es nutricionista y ustedes trabajan un proyecto justamente que tiene que ver con esto, la alimentación consciente y el tema de la difusión también de esa conciencia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí empezamos. ¿Cuál va a ser el menú de hoy, chef, para que nos vayamos antojando? Claro que sí, vamos a hacer unas colas de langosta al horno en una vinagreta de cítricos y mango. Vamos a preparar una mezcla de arroz basmático, un arroz salvaje crocante y vamos a finalizar con unos brócoli rostizados al horno, con semillas de calabaza, semillas de girasol y vinagre de manzana. ¡Wow! Y todo eso me decía además que lo vamos a hacer al horno, en una sola bandeja, para que la gente se saque de la cabeza que la alta cocina o este tipo de recetas tan especiales resulta complicadísima de hacer. Sí, es una receta que la podemos hacer desde que tengamos toda la misamplaz lista, aproximadamente en 30 minutos. Es una opción distinta para hacer una cena de pronto en Navidad o sorprender a alguna persona que quieran cocinarles. Año nuevo, una celebración especial, un aniversario, entonces como son 30 minutos, el tiempo corre ya. Les doy los ingredientes. Para empezar, para las colas de langosta. 400 gramos de langosta, 40 gramos de mango, 40 gramos de cebolla roja, la misma cantidad de tomate, es decir, 40 gramos, aceite de oliva, unos 20 mililitros, aceite de ajonjolí, 15 mililitros. 40 gramos de limón, necesitamos sal y pimienta. Entonces empezamos, chef. Vamos a iniciar, acá tengo estas colas de langosta, lo más importante es tener colas de langosta de muy buena calidad. La langosta se reconoce de buena calidad, que no tenga melanosis, la melanosis es algo que le da a las langostas y a los langostinos unas líneas negras a este lado cuando no ha tenido una buena cadena de frío. Cuando ha perdido su cadena de frío, inmediatamente le sale la melanosis, entonces reconocemos este error y es para no escoger este producto. Se pone amarga, no es apta para el consumo. Sí, y visualmente no es tan bonita porque es una langosta, la carne es de color negro y la carne de una langosta debe ser un color blanco, grisáceo. La langosta además de ser deliciosa, yo me imagino pues que en cuestiones nutricionales tiene que tener un aporte. Sí, es importante, digamos que 100 gramos, la porción que originalmente las personas podrían consumir en carne, en pollo, en pescado, aportan 10 gramos de proteína, no tiene tanta proteína como por ejemplo el pollo, la carne, que en promedio en 100 gramos tienen unos 20, 23 gramos, pero en 100 es importante un aporte de 10 gramos. ¿Tiene mucho colesterol? No, realmente la gente, es lo mismo que con el huevo, el colesterol que contienen los alimentos específicamente los crustáceos o la yema del huevo, no se absorben tanto a nivel intestinal. Ese es un buen dato. Ese es un buen dato, se los cuento si quieren de una vez mientras Sebastián lo va cortando ahí. Básicamente el colesterol que absorbemos de estos tipos de alimentos o la yema del huevo es un 10%, o sea si nosotros nos comemos 200 miligramos en un huevo, en una yema, absorberemos 20 miligramos. O sea que podría comer huevo todos los días. Tranquilamente. Tranquilamente. Para trabajarlo aquí hago una pausa en la nutrición y entonces lo que haces es un corte a todo lo largo en el revés de la cola. Lo que vamos a hacer es, ya voy a mostrar con una nueva, termino esta. Coger la langosta, vamos a cogerla de la cola, la vamos a abrir y vamos a insertar el cuchillo en la parte de abajo. Vamos a subir el cuchillo, vamos a apoyar la mano en esta parte y vamos a hacer un solo corte duro para lograr este corte. Luego vamos a voltear la langosta y la vamos a girar. Y luego para que sea más fácil consumirla, la vamos a despegar del caparazón y la vamos a volver a poner. ¡Wow! Listo, ¿les quedó claro? Yo esto se los dejo también en los canales de YouTube para que lo puedan ver todas las veces que quieran verlo. ¿Calculas una cola por persona? Una cola por persona, claro que sí. Pero como lo que queremos hacer es mostrar una cena para compartir, ahorita la vamos a emplatar de esa manera. ¡Maravilloso! Una cena de lujo, definitivamente. Ahora, las técnicas de cocción aquí van a influir mucho. Muchas veces decimos, no, es que la cocina es saludable, entonces todo al vapor. O entonces resulta que la cocina saludable va a tener que ser toda como sosa, sin sabor. En técnicas de cocción, para alimentos, ¿qué podríamos usar? O sea, ¿qué herramientas podríamos utilizar para tener cocina deliciosa y saludable al mismo tiempo? Precisamente con Andrés hemos trabajado, hemos venido trabajando en ese concepto en diferentes eventos que hemos realizado y es mostrar que se puede comer muy bien siempre manejando un balance. Un balance, no exagerar en las porciones. Entonces Andrés de pronto nos puede hablar un poco de eso, que es lo que nosotros hemos venido trabajando durante estos años. Básicamente hemos trabajado preparaciones como el concepto de saludable al vapor, cocidos, pero también podemos hacer escaldado, incluso hicimos buñuelos recientemente fritos. Y la gente dice, bueno, pero es que la fritura es un método de cocción malo. Y lo que hicimos fue bajar el contenido de carbohidrato en la mezcla que utilizamos naturalmente en los buñuelos y utilizamos proteína en polvo, proteína de suero, whey protein, claras de huevo y utilizamos esa mezcla para lograr una receta que aunque tuviera fritura, porque originalmente el buñuelo es frito, tuviera un aporte mínimo de carbohidrato y alto en proteína y sigue siendo saludable. Exijo invitación a la próxima reunión de estas. Exijo, pero es exigencia, la bandeja de horno. Listo, entonces aquí continuamos. Lo que vamos a hacer es poner las colas de langosta en este orden. Listo, horno precalentado a 200. Tenemos el horno precalentado a 200 y lo que vamos a hacer es respetar el sabor de la langosta. No le vamos a poner salsas que, estos productos tan finos, lo más importante es que ellos sean protagonistas por sí solos. No es mascararlos con salsas a base de cremas, sino dejar que su mismo sabor sea el protagonista. Entonces lo único que vamos a hacer es barnizarlo con aceite de olivas. Esto me está gustando, pero muchísimo les digo. Barnizarlo con aceite de olivas bien y le vamos a poner un poco de sal y pimienta. Si desean, le pueden poner un poco de ajo, pero en este caso no lo vamos a poner. Chef, pasa con los crustáceos, que el tema de la cocción también puede ser un poquito difícil de manejar si no se tiene mucha experiencia. Entonces, digamos que lograr texturas que sean suaves, que no queden chiclosas, como quien dice. Si nos pasamos de cocción, pues no es tan sencillo. En tiempo, ¿cómo le puedo manejar el tiempo? ¿O cómo le puedo manejar ya solamente con el ojo, saber cuándo está una langosta? Una langosta siempre, por reglas generales, cada 30 gramos, un minuto. Cada 30 gramos, un minuto. ¿Una cola puede tener? Estas aproximadamente de 200. De 200. Entonces, estará en 6 minutos. 6 minutos más o menos. Lo más importante es alta temperatura. Listo. Alta temperatura. Y con esa regla siempre nos va a salir el producto perfecto. Cada 30 gramos, un minuto. Un minuto. Qué mala soy para matemáticas, qué pena. Y ya vi que el chef Sebastián tampoco. No, miren, entonces va a ir 7 minutos prácticamente. Horno, solamente aceite de oliva, sal, pimienta y ya está. ¿Es hora de hacer una pausa o qué vamos a hacer antes? En este momento lo que queríamos mostrar es que vamos a llevar las dos cosas al mismo tiempo. La langosta y el brócoli que va a ser el acompañante. Listo. Entonces, los dos productos van a estar al mismo tiempo con la misma temperatura. Entonces, así aprovechamos tiempos y aprovechamos el horno en su máxima capacidad. Listo, entonces para el brócoli, ¿qué vas a hacer? Vamos a poner esto acá un momento. Comenzamos esta otra bandeja. Y lo que vamos a hacer es poner el brócoli crudo, que lo que estábamos hablando es que casi siempre la técnica que utilizan para cocinar brócoli es agüir viendo y choque térmico. Por ahí hay otras técnicas que se pueden hacer, como en este momento, lo vamos a hacer rostizado al horno. Rostizado, rostizado, ¿qué significa? Alta temperatura con materia grasa. Y la materia grasa que vamos a usar es aceite de olivas. Listo. Y el aceite de oliva dicen que es uno de los más saludables que hay, ¿es cierto eso, Andrés? Que es cardioprotector, que es antioxidante, que tiene un alto contenido de ácidos grasos insaturados, vitamina E, que también es antioxidante, bien interesante. Y bien interesante también el brócoli. El brócoli, muchas veces por lo que se le hace el mal proceso de cocción, se deterioran sus micronutrientes, en especial el ácido fólico. Y el brócoli tiene un potencial antioxidante inmenso. Hay un nutriente que la gente no conoce del brócoli que se llama los sulforafanos. Los sulforafanos básicamente incrementan la protección a nivel cardiovascular y también disminuyen la producción de radicales libres que generamos todos los días. O sea que previenen el envejecimiento. Sí, son anti-envejecimiento, por así decirlo, retrasan como tal la oxidación de las células y la gente a veces le saca el cuerpo a esto que es tan delicioso. Y aquí le estás agregando, además del aceite, la sal de pimienta, semillas. Las semillas de calabaza y semillas de girasol, que lo que vamos a hacer es que se rosticen en el horno con el brócoli para que liberen todo su sabor. Y quedan un poco más crocantes, nos va a ayudar mucho en la textura del plato. Listo, chef. Entonces llevamos todo al horno, aquí ya estamos listos. Todo al horno. Nos vamos. Y vamos para el horno. Y ustedes sí, no se pueden ir a ningún lado. O sea, yo de ustedes no me movería porque este programa está muy bueno. La pausa es pequeña. Detrás de ustedes. Para el brócoli al horno con vinagre de manzana y semilla necesitamos 100 gramos de brócoli, 20 gramos de vinagre de manzana. Necesitamos 15 gramos o 15 mililitros de aceite de oliva, 15 mililitros de aceite de girasol, semillas de calabaza, unos 15 gramos. Necesitamos también queso parmesano, 30 gramos, sal y pimienta. Eso ya está en el horno, a excepción del queso parmesano. Exacto. Por ahora entonces vámonos con los ingredientes para el arroz basmati y salvaje. Son 70 gramos de arroz basmati, son 20 gramos de arroz salvaje, son 3 gramos de sal, pimienta y 10 gramos de apio. Vamos a empezar con el arroz basmati. El arroz basmati lo primero que vamos a hacer es ponerlo en un colador y lo vamos a lavar para quitar la mayor cantidad de almidón. Listo. El arroz basmati es un arroz oriental, ¿no? Es un arroz muy consumido en la cocina hindú, tiene muchas notas, anueces, es un arroz muy, muy aromático. Tiene, absorbe menos agua que el arroz tradicional, este se cocina en proporción 1 y medio a 1. 1 de arroz y 1 y medio de agua. De agua. Listo. Y lo lavas, ¿por qué motivo? Le vamos a quitar la mayor cantidad de almidón para que el arroz nos quede mucho más suelto. Ya lo tenemos listo, lo vamos a poner acá. Yo no voy a medir el agua porque ya le tengo el cálculo, pero en las casas lo que pueden hacer es 1 a 1 y medio. Listo. El arroz, somos una sociedad de comer arroz todos los días, ¿qué aporta el arroz en nuestra nutrición? Independiente de si es basmati, salvaje, arroz parbolizado, el nutriente principal son los carbohidratos. Ese arroz está formado de algo que se llama amilosa y amilopectina, que hacen que el arroz sea un arroz que da saciedad. Y el aporte de fibra depende del aporte como tal, de si es salvaje o si es integral. La gente lo sataniza mucho, pero en calidad y en cuestión nutricional, el integral, el salvaje puede tener un poco más de fibra, puede tener un poquito más de micronutrientes, ácido fólico, fósforo, hierro. Pero en general se puede comer cualquier tipo de arroz. Andrés, esto me está de verdad pareciendo muy interesante. Hay una técnica muy importante. Muchas personas que cocinan el arroz basmati lo que hacen es poner a hervir el agua y cuando el agua está hirviendo ponen el arroz. Para mí y la técnica que yo considero es la correcta es empezar siempre el arroz basmati desde agua fría, porque el arroz se va a abrir mucho mejor. El arroz cuando se abre va a tener una apariencia mejor y el arroz me va a quedar mucho más suelto. Lo único que le puse fue sal, pimienta, un tallo de apio y un diente de ajo para aromatizarlo aún más. Este arroz lo vamos a acompañar con una mezcla de arroz salvaje. Listo. Entonces vamos a mostrarle a la cámara, perdón. Este arroz salvaje que en realidad no es arroz. Es una semilla. Es una semilla. Y esto es como de Estados Unidos, Canadá, por esos lados, ¿cierto? Sí, es un arroz que crece en lagunas. Es un arroz clásico en Minnesota, se da muchísimo. Y lo que vamos a hacer es un arroz que absorbe 4 a 1. En agua es 4, 3 y medio, 4 a 1. Es un arroz que se demora mucho más la cocción. Pero en este momento vamos a hacer una técnica que me gusta mucho, que nos va a aportar un crocante al arroz. Vamos a hacer arroz crocante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos poner el aceite a punto de humo. Es muy importante que el aceite alcance el punto de humo porque o si no el arroz no se va a abrir. Y necesitamos que inmediatamente pongamos el arroz. A los 10 segundos ya estalle como una crispeta. Y la única forma de lograrlo es tener el aceite a punto de humo. ¿Y cómo sé qué es el punto de humo y cómo sé cuándo está a punto de humo? Bueno, vamos a poner el aceite a alta temperatura y cuando veamos que el aceite ya está botando un poco de humo es el momento de ponerlo. Pues, listo, obviamente la temperatura va a variar o el punto de humo va a variar dependiendo del tipo de aceite que estemos usando. Dependiendo del tipo de aceite. No es recomendable, no vamos a llevar un aceite de olivas a punto de humo porque lo estaríamos dañando. Vamos a utilizar en este caso un aceite de girasol de excelente calidad. Hablando de aceites, pero hablando también de semillas, porque allí teníamos unas semillas de calabaza. Aquí ya nos decía el Che Sebastián, esto no es arroz sino una semilla. También he escuchado muchísimo decir que las semillas tienen un aporte nutricional muy importante. Exactamente, ¿para qué sirven? Básicamente, ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Esos ácidos grasos nos dan salud cardiovascular, son cardioprotectores y también los derivados de las nueces y en este caso los frutos secos, las semillas de tener un alto aporte de vitamina E como antioxidante. Los que mencionaste ahorita que son las semillas de calabaza tienen un nutriente muy interesante que se llama ácido cucúrbico, que está siendo recientemente investigado para prevenir el cáncer de próstata en hombres. Interesante. Y el tema del aceite de oliva, ahora que mencionaba también el chef Sebastián, yo he escuchado muchísimas cosas que yo no sé si son ciertas o no. Por ejemplo, que el aceite de oliva no se debe calentar, que porque pierde las propiedades, incluso hay quienes afirman que se vuelve venenoso. Entonces, pues rico tenerlo aquí de primera mano, sí o no, para conocer. Porque todos los cocineros, o sea, todos los que yo conozco, usamos aceite de oliva para cocinar. ¿Es cierto que lo estamos dañando? ¿Es cierto que puede ser veneno? Mira, el concepto del punto de humo, que es la máxima temperatura que resiste sin degradar, ser muy cierto. Y en, vamos a hablarlo como es de la química de los alimentos. Si yo lo llevo a saturarlo a la alta temperatura de humo, yo daño su configuración química. Sus enlaces cis, digamos, los daño y supuestamente dice la gente que quedaría con una grasa trans. Pero lo importante aquí es básicamente que él conserva parte del poquito contenido de vitamina E que tiene y antioxidantes, lo conserva aún a la alta temperatura. Yo diría que utilizarlo en temperaturas, si de pronto lo van a elevar mucho, muy cortas, de cuestión de segundos. Cinco, diez segundos e inmediatamente ya... Como para sellar. Sí, para sellar más que todo. Listo. Bueno, chef, entonces, vamos a ver la magia de este salvaje. Estamos logrando ya el punto de humo, en este momento lo logramos. Entonces, miren lo rápido que es, hay que poner mucho cuidado. Lo vamos a poner... Y él inmediatamente va a empezar a sellar. Eso no es posible lograrlo si el aceite no está en ese punto. Ya está listo. ¡Wow! La forma más rápida de hacer arroz salvaje, porque para cocinar ese arroz normalmente son 50 minutos y no es más. Bueno, vamos a tener mucho cuidado en este momento y vamos a colar el aceite. Y vemos que el arroz quedó crocante, como crispetas. Y va a ser de verdad una verdadera sorpresa cuando se mezcle con el aroma del arroz basmati. Bueno, al volver de la pausa entonces haremos las vinagretes y ya estarán listos estos amiguitos para sacarlos del arroz. Estamos listos. ¡Uy, qué rico! Ya regresamos. La sartén por el mango. La sartén por el mango. Es en serio que a mí me va a dar algo hoy, que es esta maravilla de preparaciones. Chef, sale del horno al mismo tiempo el brócoli y la langosta. Exactamente, tuvimos al mismo tiempo con 200 grados la langosta y el brócoli. Logramos lo que les estaba contando, que es tener el brócoli en esta textura un poco rostizado, queda crocante. Entonces vamos a continuar con la preparación. Ya lo que hice fue poner de la lata que teníamos, sacar las semillas y el brócoli. Le vamos a adicionar el vinagre de manzana, es un vinagre muy comercial, lo pueden encontrar en cualquier supermercado. Le vamos a poner un poco más de sal, pimienta y finalizamos con aceite de olivas. Listo. Y ese es el que tiene queso parmesano también. Sí, en el momento del emplatado ya van a ver cómo lo vamos a poner. Si quieren vamos emplatando de una vez. Ah, no, usted es el que manda, chef, aquí definitivamente. Vamos, inmediatamente ya tenemos listo nuestro brócoli. Vamos a ubicarlo. Aquí. Y vamos a poner el queso rallado. ¿Ese queso es qué? ¿Parmesano, granapadano? Es parmesano. Y los quesos tienen alto contenido graso, Andrés, ¿tengo problema ahí para consumirlo o no? En ese tamaño de porción que vamos a servir no hay ningún problema. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, vamos a ir ubicando acá. Listo. Vamos a continuar con la vinagreta para emplatar la langosta. Lo que vamos a hacer es mezclar cilantro, cebolla roja en plumas. ¿Del cilantro usas solo las hojas? Solo las hojas. Listo. Para esta preparación solo las hojas. Ok. Cebolla roja en plumas, tomate, tomate con piel, sin semilla, en concacé, perdón, en cubos. Listo. Mango. Mango, tomi. Va a ser un sabor muy tropical, como acevichado. Sí, exactamente. Lo que queremos lograr es esa frescura en la langosta. Aceite de ajonjolí o sésamo tostado, aceite de olivas y finalizamos con zumo de limón. Un poco de sal y pimienta. ¡Qué maravilla! Vamos a mezclar esta vinagreta. De verdad que sí quedo muy interesada en las charlas que hacen ustedes y los comprometo para que el 2018 podamos tener muchos espacios de estos para transmitir y compartir con la sartén. Por favor. Vamos a finalizar nuestras langostas con esta vinagreta de cítricos y mango y cebollas. ¡Qué maravilla! Entonces ya tenemos los brócolis, ya tenemos la langosta. De otro lado, recuerdan, el arroz salvaje está reservado. Eso fue magia, magia en fritura a punto de humo y el arroz basmati ya está seco también. Bien, cocinas como el arroz normal que cuando empieza como ese proceso de ebullición le bajas el fuego. Exactamente. Ya en ese momento le bajé el fuego y acaba de estar el arroz. Lo que vamos a hacer es mezclarlo. Ya tenemos listas nuestras langostas. Vamos a poner estas langostas acá un momento. Las ponemos acá, chef, para que todo quede ya ahí puesto. Si quieres yo le pongo los brócolis también a ese lado y para el arroz entonces. Y para el arroz finalizamos. Tenemos listo nuestro arroz basmati. Vamos a retirar esta tabla para acá. Vamos a poner, vamos a retirar el ajo y el apio. Eso no va. Miren el arroz como queda desuelto en su cocción y podemos percibir el aroma que tiene este arroz natural. Si pudieran sentir, es que es un arroz muy, muy perfumadito, muy rico. ¿Y esto lo mezclas con? Y lo vamos a mezclar con el arroz salvaje que lo tenemos acá, que nos va a aportar crocancia. No, eso queda una fiesta de color. Hermosísimo. Esta receta, como todas las preparaciones que hacemos en el programa, va a estar disponible en nuestro Facebook. Estamos como en la Sartén por el Mango. Le dan clic en me gusta y tanto en las notas como en el muro la encuentran. También, por supuesto, la voy a poner en mi página que es www.lucerovilchescocina.com. Se suscriben gratis y ustedes pueden buscar por categoría o incluso poner el nombre del chef y van a encontrar las recetas que él ha preparado en las invitaciones al programa de la Sartén. Yo sí quiero saber cómo lo sigo a ustedes en redes para que los televidentes también estén pendientes de todas estas actividades y esto que están haciendo que me parece interesantísimo. Claro que sí. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba andresapatanutricionista. Andresapatanutricionista. Y a mí me encuentran en Instagram como chefsebastianr. Sebastián R. Chefsebastian R. Choque esos cinco. Choque esos cinco, chef. Choque esos cinco también. Gracias. El próximo año, Operación Fit. ¿Listo? Besitos para todos que cocinen muy rico, que compartan con los suyos. Y recuerden los canales de YouTube también. Teleantioquia y Lucero Vilches Cocina. Chao. Para la preparación de las langostas, primero hacemos un corte profundo con el cuchillo por el revés y giramos la langosta hacia los lados. Despegamos la carne y la volvemos a poner en la caparazón. Aderezamos con aceite de oliva, sal, pimienta y llevamos al horno a 200 grados por siete minutos. Para la vinagreta, mezclamos en un recipiente cilantro, cebolla en plumas, tomate en cubos, mango, aceite de ajonjolí, aceite de oliva, zumo de limón, sal, pimienta y servimos sobre la langosta una vez haya salido del horno. Para el brócoli, llevamos el brócoli junto con las semillas, aceite de oliva, sal, pimienta a 200 grados por siete minutos. En un recipiente, aderezamos con vinagre de manzana, aceite de oliva, sal, pimienta y servimos. Para la preparación del arroz, primero lavamos muy bien el arroz basmati y llevamos a cocción con una y media de agua, con un poco de sal, un tallo de apio y un diente de ajo. Llevamos a ebullición y bajamos el fuego para completar cocción. Aparte, llevamos aceite a punto de humo, sumergimos el arroz salvaje, bajamos el fuego cuando reviente y escurrimos. Mezclamos el basmati junto con el arroz salvaje y servimos. Por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí, mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes. La sartén por el mango. La sartén por el mango.